Bueno, reciente lo contábamos antes de la pausa, esta situación que se ha presentado en la República Argentina, una orden de la justicia Facebook para retirar fotos de menores. Bueno, estamos con la doctora Bárbara Peñalosa, quien es también especialista en Derecho Informático, ¿no? Lo dije bien, Bárbara. Bueno, bienvenida y gracias. Gracias porque hoy fue tapa en todos los medios, obviamente todos hicieron eco de este fallo inédito. ¿Por qué es inédito, Bárbara? Porque este juicio se llevó a cabo contra Facebook Argentina, SRL, no contra Facebook Inc., que es la empresa madre, digamos. Se hizo directamente contra Facebook Argentina y la Cámara expresamente estableció que esta empresa representa a Facebook Inc. en nuestro país y debe someterse a la legislación y a la jurisdicción. Recordemos cuál es el pedido, cómo nace todo esto, llegan estas tres personas o esta persona para que vos representes. ¿Son tres menores? Son tres personas menores de edad, así es. Pero algunos de ellos ya pueden estar por sí mismos en juicio, de acuerdo a lo que establece nuestro Código Civil, por la autonomía progresiva de la voluntad. Y son ellos los que me solicitan que se elimine este contenido de un perfil. ¿Llegan a vos a través de los padres? Así es. Porque los padres cansados de que se publiquen las fotos, de que se vean. ¿Cuál es el problema que te presentan los padres o que te plantean? Lo que se puede contar, ¿no? Sabemos que también es lógico, lógico. Sí, es que hay que proteger su identidad. En general, la publicación de fotos sin el consentimiento del titular de ese derecho es indebido al no existir una autorización expresa. E igualmente, aunque existiera, ese consentimiento siempre es revocable. Es decir, que en este caso, bueno, no querían mis representados que esas imágenes siguieran en esos perfiles. Estamos hablando de un perfil que en algún momento tuvieron alguna relación entre sí, quizás después la relación terminó o se distanciaron, y esta persona siguió poniendo o continuó con esas imágenes en su Facebook. De ese lugar ellos querían que se sacara, que se diera de baja esas imágenes. Así es. Sí, eran publicaciones antiguas. ¿No se pudo dar directamente, por ejemplo, con la persona del perfil para decirle, por favor, baja estas imágenes? En este caso, no. ¿En este caso, no? No, no. Entonces, por eso fuimos directamente contra la plataforma, porque teníamos, ya no teníamos otras opciones. ¿Las fotos se bajan inmediatamente? Sí, la cámara no ha establecido un plazo. Igualmente, existen una serie de pasos procesales que aún deben respetarse, pero no ha establecido un plazo para el cumplimiento. Es decir, que se entiende que sería inmediato, de inmediato cumplimiento. ¿Qué otras cosas no se pueden publicar en Facebook y que generalmente te llegan casos? ¿De padres, sus hijos, fotos de determinada manera, insultos? ¿Qué es lo que está pasando últimamente? Bueno, lo que advierto, además de este uso indebido de imágenes, sobre todo de personas menores de edad, que da la impresión de que uno puede disponer de su imagen y no es así. También se está confundiendo un poco lo que es libertad de expresión con los límites de la misma. Y muchas veces hay publicaciones que encuadran en lo que es el delito de injurias o de calumnias. Eso te iba a preguntar. Sí, sí, sí. Tengo muchas consultas al respecto. ¿Cómo sería? Y, por ejemplo, la injuria específicamente es dañar el honor de una persona insultando. Por ejemplo, yo diría, Sergio Suárez, no sé. ¿Vos me acusás de algo? Sí, me robó o me, no sé, me miró mal o me hizo tal cosa. Y tal vez es por una, quizás, no sé, una decisión de tomar revancha por alguna situación y nada que ver, vos quizás no hiciste nada y en eso la persona también puede acceder a lo legal para que eso cese. Pero si ella lo publica, el daño ya me lo hizo. Claro, bueno, eso es... Y más cuando te lo entran a compartir. Bueno, eso es una... Puede ser, si te acusan falsamente de un delito es una calumnia y si dañan tu honor es una injuria. En esos ambos casos se puede exigir o se puede, digamos, ejercer el derecho de iniciar una querella penal y en ese mismo marco se pueden reclamar daños y perjuicios porque, bueno, esto ciertamente causa un daño moral, a veces un daño económico y también un daño psicológico en algunos casos. Y otros casos que también tengo muchas consultas son por la creación de perfiles justamente para acosar a otra persona que a través de estos perfiles... Ah, falsos. Falsos, contactan o... Cuentas falsas. Exacto, y contactan o hacen que terceras personas se contacten con el afectado. Y, bueno, es una forma de hostigamiento y de acoso que lamentablemente en nuestra provincia no está tipificado como una falta como se ocurre en Cava y en San Juan. A nivel nacional no es un delito y, bueno, es algo que padecen los usuarios de Internet o aún personas que no tienen perfiles en redes sociales se encuentran con que hay un perfil de ellos. En un momento se dio alumnos de secundarias que se agredían entre ellos creando un determinado perfil falso para atacar a algún compañero. Claro, eso es una forma de cyberbullying, sí. Otro curso. Sí, eso es una forma de, digamos, el acoso escolar también se traslada a las redes y es mucho más cruento. Por eso, ante una situación así hay que actuar muy rápido porque el daño que se causa es enorme. Porque hay un niño herido, un niño lastimado, que pasa a ser burla de todos. ¿Cómo lo solucionas eso? Hay que ver en dónde se genera el hecho. En estos casos tenemos distintos defectores y el hecho se genera en el entorno escolar. Son los directivos del colegio los principales, o sea, los más cercanos para tomar una medida. Y bueno, y si no, en el caso, dependiendo del caso, hay que ver si... Recordemos que los papás responden por los hechos de sus hijos, en virtud de la responsabilidad parental. Entonces, bueno, hay que ver cuáles son ahí, cómo juegan las responsabilidades, ¿no? Sí. Doctora, y volviendo al tema de estos tres menores, que ahora ya la justicia, bueno, falló y ordena Facebook Argentina a eliminar los contenidos que tengan que ver con estas tres personas menores de edad. Bueno, ¿cómo es el procedimiento de ahora en más? Y por ejemplo, esta persona que tiene esas imágenes que no se pudo dar para que bajara el contenido, ¿cómo hacen? ¿Le bloquean la cuenta o cómo es el procedimiento para que finalmente quedan eliminadas esas fotos o el contenido? Bueno, en este caso, como siguiendo el criterio de la Corte Suprema de la Nación, la Cámara nos ha exigido aportar los URLs exactos de las imágenes que ya aportamos a la causa. Y una vez que uno aporta el contenido, el link, digamos, para que se entienda, exacto, la plataforma misma lo elimina. De hecho, la plataforma hay cierto tipo de contenido, por ejemplo, violencia explícita o casos de la mal llamada pornografía infantil, que debe eliminarla por sí mismo. Entonces, tienen algoritmos, tienen alertas ante estos para eliminarse o ante la mera denuncia en la misma plataforma de este tipo de contenido que es abiertamente lesivo. O sea, ante cualquier persona se advierte el daño y que no debiera estar ahí ese contenido. En cambio, en casos como estos se requiere una sentencia judicial. Hago cortito la última pregunta. La semana pasada que había una banda que operaba a través de Internet que compraba y vendía y pagaba cosas a estafadores. Cerca de nueve que estafaron a catorce personas. ¿Es fácil darnos cuenta cuando nos venden algo o nos quieren comprar algo que es todo trucho y legal? ¿Cómo podernos darnos cuenta algo a través de Internet? No siempre es fácil. Hay casos que he tenido que el comprador tomó todos los recaudos y así mismo fue estafado. Pero siempre tener alertas respecto de dónde estoy ubicado, o sea, en qué página, con quién estoy hablando. Siempre puedo hacer una propia investigación acerca del perfil, de las opiniones de otros compradores. Existen portales en donde los compradores estafados hacen denuncias. Es un portal que está chequeado. Entonces, bueno, chequear ahí también. Y siempre dudar de grandes ofertas. Cuando la limón es grande, como dice el dicho, ¿no? Sí, es así. Y ahí tener más cuidado, digamos. Es decir, cuando hay algo muy barato, demasiado barato comparado con lo que hay en el mercado. No comprarlo. Y prestar atención. Prestar más atención. Y siempre hacer la denuncia. Porque, por ejemplo, ese caso es muy importante recalcarlo. La justicia investigó durante cinco o seis meses gracias a la denuncia de las personas. Entonces cayó la banda. Totalmente. Doctora, muchas gracias. No, de nada. Un placer.